Hola amigos, espero se encuentren bastante bien, igual y un poco tristes porque terminó el mundial muy pronto, pero bueno, Dios da y Dios quita, y en menos de 5 días está de regreso la Liga MX. Y junto con el regreso de la Liga MX, todos los equipos presentaron los uniformes que van a estar utilizando durante este año, y vamos a presentar un top de los 5 mejores uniformes presentados por equipos mexicanos. Es importante mencionar aquí las marcas que están patrocinando, porque llama la atención que hay 5 de Charlie Football, 3 de Puma, 3 de Pirma, 2 de Adidas, 2 de Nike, 2 de Under Armour y 1 de Lightning. Y bueno, muy bien por Charlie Football, que es una empresa mexicana y ya tiene la mayoría de los uniformes de los equipos mexicanos. Pero bueno, vamos a empezar con este top. En el número 5 está Querétaro, con su uniforme de visitantes, que es un azul muy parecido al turquesa, me gusta mucho que tiene una parte como en relieve, en forma de plumas, recordaron que son pues los gallos blancos. Pero lo que más me gusta de ese uniforme es el color, además de que sus patrocinios están en color blanco junto con el segundo tono de la playera, entonces combinan bastante bien. En el lugar número 4 tenemos el uniforme de Necaxa de visitante. Este es el primero de Charlie Football, que está en este top, la verdad me gustó bastante. Muchos equipos optaron por la opción de un uniforme negro, que es bastante elegante, pero me parece que Necaxa la rompió, primero no solo por el color, sino por estas franjas en color blanco, que en realidad son los nombres de las leyendas del Necaxa, que es como un homenaje. Y además su patrocinio de Mercedes-Benz se ve bastante bien. Hay varios detalles que Charlie Football está dando a todas las playeras que está haciendo, por ejemplo se ven como tipo plastificadas los escudos de los equipos, y a mí me gustó bastante esta playera. En el lugar número 3 está la playera de Cruz Azul de local, que está hecha por Under Armour. Al principio me llamó mucho más la atención la playera de visitante de Cruz Azul, que era en color blanco. Ya después al verlas y ponerles más atención me quedo con la de local, que es la clásica azul. Tienen en las mangas estos bordes colores rojo con blanco que dicen Under Armour, y pues no tienen ningún patrocino en frente más que el de la playera y de Cruz Azul, y se ve bastante, bastante bien. Además de que normalmente las playeras de Under Armour están hechas de un material bastante cómodo para ejercitarse. En el lugar número 2 tenemos la playera de Pumas de visitante, que me parece bastante elegante, es un color blanco, solamente con sus patrocinios en color azul marino. Y bueno, me parece que lo más bonito de la playera es el símbolo del Puma con el símbolo de la universidad, que se ve bastante, bastante bien. Y pues sus patrocinios, como son del mismo color del segundo de la playera, no se notan casi nada, entonces está bastante elegante. Y pues me parece que va a ser todo blanco, también el short y las calcetas, y sí está bastante bonito este uniforme. Y en otras menciones vamos a dejar otras playeras que pudieron haber estado en este top, pero se quedaron fuera. Y finalmente en el lugar número 1 tenemos a la playera de los tigres, de local. No cambiaron mucho, sigue siendo en un tono amarillo, este es de Adidas, que se llevó la victoria esta vez. Ya tenemos el símbolo de los tigres con sus 6 estrellas. Pero lo que cambió en esa playera, que me gustó bastante, es estos patrones que tiene, que le dan como un tipo relieve a la playera. Y le hace parecer una armadura y se ve bastante bien, va cambiando un poco el tono de amarillo. Y en lo demás mantiene la esencia de la playera de los tigres, que de por sí me parece una de las más bonitas que hay en el país. Y bueno, sus patrocinios de Cemex y todo eso, pero se ve bastante, bastante bien esta playera. Y me parece que justamente se llevó esta victoria. Y bueno amigos, estas son las 5 mejores playeras que se van a estar utilizando en la Liga MX esta temporada. Y en los comentarios díganme ustedes si creen que está bien esta lista o cuál uniforme les gustó mucho a ustedes. Y bueno, nada más recordándoles, el miércoles voy a escoger ya el ganador de las estampas que quedé de regalar, para que estén atentos. Abajo en la descripción les voy a poner el link para el video donde van a poder participar. Y voy a estar contactando al ganador por Instagram. Y bueno, ya saben, si les gustó el video pueden suscribirse y darle like, activo. Y bueno, nos vemos en los siguientes videos. Adiós. Adiós.